¿Cómo pasa todo gente? Estamos aquí en un nuevo lado de The League of Legends Season 6 Y en este caso estamos a partidita con Iyaoi en top Que bueno, vamos a salir aquí un poquitín de caña Ah, yo que sé, no sé qué nombre ponerle a esta tía ¿Tú qué eres exactamente? Porque no es una pulpo ella, en verdad, ella es... Bueno, en fin, estamos aquí con Iyaoi O Ilaoi, como queráis llamarla Y bueno, vamos a salir un poquitín de caña Es uno de los campeones a los que estoy adoptando y practicando cuando me toca topes normales O lo que sea para jugar en ranked en top Porque la verdad es que es un campeón que... Ciertamente, si queréis un campeón para... No sé, main top, ¿vale? No, imagino que no sé, main top Y queréis un campeón para prenderlo Que normalmente no suelen banear Y que lo podéis usar si os toca jugar top Es decir, que por cojones tenéis que jugar los top si os siguen ranked Y Iyaoi os recomiendo que la juguéis porque la verdad es que es un campeón Que no necesita altas mecánicas Es decir, no tienes que estar haciendo trades muy intensos todo el rato en línea Simplemente farmeas Farmeas y cuando llegues a level 6 Es muy posible que si te gankean te mates a los dos Es decir, con que esté farmeado tranquilamente Y luego llegue el actify Puedes hacer auténticos destrozos Hedme caso a ver si consigo enseñar un poquitín lo que puede llegar a hacer esta tía Porque vais a flipar Cuando llegue esa línea movéis un poquitín Los tentáculos tienen un cedinterno Nada más llegar a ir moviendo para Para Colocar los tentáculos Y bueno, pues si tenéis que hacer cualquier trade Pues lo podáis usar Ahora mismo No me conviene pegarme con trande El trande no tiene más levels bajos Level 1, level 2 y 3 Porque bueno, se va curando con los minions Con lo cual No quiero fundirme el maná Por si pasa cualquier cosa Vale, he perdido gordo Que malo que soy, por favor Y eso Vamos a estar con tranquilidad Ponerme la sangre ahí, bien fresquita Y a ver que tal, gente A ver que tal A ver si me cubre aquí un poquitín Estoy muy empanado, la verdad Hace unos días que no juego a Aila hoy Y tendría que estar pegándole Ahora sí que tendría que pegarle más Ahora ya la level 3 Los traes son más beneficiosos para mí Deberían porque tengo miedo Ahora voy a quitarme el tentáculo Voy a guardarme Porque Estaba viendo que el League Tiene ganas de fiesta Pero voy a guardarme cuando puse esto A ver Vamos a poner un guard por aquí Y bueno, pues con tranquilidad ahora mismo Con tranquilidad Lo que pasa es que Si puseáis y no tenéis el level 6 Si viene a Rally y me mata No sé si es que salí ahí un poquitín Es muy posible que me mate Pero bueno Asumiremos el reconocente Vale Ya veis que Con dos, tres jugadores que he usado Y unas cuantas Q Mirad como tengo el maná Contra otro campeón Un ramer por ejemplo Así que os recomiendo Que le traéis bastante más Pero es que mirad a este tío O sea, mirad lo que se cura con los minions Lo estáis viendo, ¿no? Es que es tontería Que me ponga a fundir mi maná Porque es que no lo voy a matar Básicamente Con lo cual Prefiero salir bien farmeado de aquí Y al level 6 ya Hablamos de otra historia Que al level 6 tendrá su subyugal Y tampoco voy a poder matarlo Pero bueno Es que los tentáculos Poco a poco van pegando Y irán pegando Más poquito a poquitín Eso sí Aunque Si voy a gastar Mana para farmear con la Q Pues por lo menos Intentad darle, ¿sabéis? Que se lleve algo de daño En la boquita Al menos Hombre, se pone tonto Pues sí que le va a pegar más Pero Vamos a petar esto Voy a perder el gordo a lo mejor Con esto he salido O sea, siempre he salido De la de este ya hoy Porque es muy fácil Que os lo pete Simplemente a básicos La maldición Luego os comentaré Como van las habilidades Y te vas a llevar La maldición de esta Sí o sí Con lo cual Te ahorras el daño Básicamente Así que lo voy a tener Un poquitín más Una boquita Que haya hecho Haya tanqueado Bastante daño de minions Y Y se ha notado Se ha notado en el trade Pero muchísimo Además Pero mira Es que se va a jugar infinito Con las potiestas Mata Voy a No me interesa un poco Que me pushe tanto Aunque quiero estar tranquilo Farmeando Voy a pushear un poquitín más Yo Ya te digo Contra otro Contra prácticamente Cualquier otro matchup Que no tenga mucho sustain Sí que os recomiendo Que os peguéis Y leéis caña Porque Y la hoyan así Tiene bueno Oye Vamos a unos 5 Ya Al minuto 5 Como es posible esto gente O sea Que está pasando exactamente Pero tampoco Que te ponga aquí Tonto En mi cara Porque yo me cabreo Son mis tentáculos Se les coge cariño En línea Como va de farm Estamos los dos Vamos a formando muy tranquilos En esta prima Bastante el agil Y eso que también Estoy perdido unos cuantos Vale Ahora ya tengo el 6 Ahora Cuando venga Lee Puedo hacer aquí Las fiestas de los tentáculos Y Si no lo hace bien Trundle Lo matamos Lo matamos a los dos Vale Voy a ir a base Bueno Me puedo quedar un poco Voy a hacerme una wave más Y me voy a base Una wave más Una wave más Los tentáculos Se ponen en el mismo sitio Es decir Si vosotros Os quedáis quietos Y pasan el tiempo Los tentáculos No se van a poner Todos aglomerados Con lo cual Ir moviéndoos Para que los tentáculos Se vayan repartiendo Vale gente Ahora vamos Ahora si Oye Están trolleando O que O sea O ha fice de Oh que bien Que bien Vamos a ir a por la cleaver De primeras Necesitamos algo De veneración de armadura Para este tío La cleaver es muy buen Ni la hoy Prácticamente con cualquier Matchup Vida Armadura Casa de vida Federación de armadura Daño Es perfecto Uff 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 Te veo muy muerto Pero mucho En todos los tíos La he pegado Le ha partido los dientes Los colmillosos Que lleva asomando Se lo acaba de partir Pues No se Yo no puedo hacer Uno de sus cinco Venga Oye Están trolleando Por la coña Yo creo que si Uno de sus cinco No lo puedo hacer Tan hardcore No gente Mira como van 0-1 0-3 0-2 ¿Sabes? El otro El primero Pensaba que era yo Uno, dos Pues nada No he perdido Apenas fan Gente No ha hecho falta El TP Ahora hay que recuperar Unos cuantos Bastantes minions Vamos a aguantar Aquí la wave La W Los tentáculos Que tengáis Le pegan A donde vosotros Tireis la W ¿Vale? Con lo cual A pusear También viene bien Cuidado Verás como se traga El gank Que lo está viendo Ahí ¿Qué te apuntas? Uff Si no lo va a pinguear Joder Si se lo comía Está puseando Como un enfermo Esto por aquí Vale Está tirando TP Bien Uy Grande no tiene TP Eso es bueno A ver Echa It's quite better Dice Coño Pues si te ha pillado Dos veces Y te ha partido la cara Que me estás contando Uy Vaya lagazo Leaf flash Habéis visto Lo que os he dicho De que luego Es muy posible Que te hagas el 2x1 Y eso Que este va a cedear Va a 2-0-3 ¿Háis visto la paliza Que le ha caído ¿No? Si luego Si luego pegar Un básico Un básico Un básico Más está muerto Pues esa es la gracia De la hoy Gente Esa es la gracia De la hoy Que te vienen Te empiezas a curar Y a curar Y a curar Y ya está Y jafan Y lo bueno Es que no he gastado TP Así que me vengo aquí Joder Esto es normal ¿Eh? ¿Qué nivel está gente? Os juro Esto no son el 30 Ni de puta coña No, no lo estoy haciendo O sea No lo estoy haciendo Por flamear Sabéis que normalmente No digo nada Pero no puede ser Que vayamos 1-10 Pero que el minuto 9 gente Pero como es esto posible O sea ¿Cómo es esto posible? Mierda ¿Cómo es esto posible? Vale Me voy a dar la E Ahora Hay gente que sale a la W Pero la E Hacedme caso Que si el tío Le podéis darme a tu una vez Le vais a partir La boquita Pero muchísimo además Pues va Eso lo voy a hacer Lo tenía Lo tenía bastante fácil De hecho Cuando vaya a la GT en un Minion Le damos con la Cuella A boquita Ahora para atrás Ahora para atrás Porque lleva el buffo De Attack Speed Y me parte la cara Ahora le pegamos Así Así tiene que ser otra vez Con cabeza Joder Otra vez Nada Al fin no va a salir fedeado No No total ¿Sabes? Voy a estar a diltear A mi gente Pero es jodido Es jodido diltearse Con lo que estoy viendo Voy a ir Porque el Lee Ahora mismo No tiene que hacer Ninguna otra línea Simplemente Si quiere ocuparse Aquí Mira Está enbajo Pero simplemente Puedo quedarse aquí Y es suficiente Voy a quitarle el ping A ver si lo baito que venga Porque tengo un 110 Y lo puedo matar Muerte anda Ahora ya se ha dado cuenta Que tiene que salirse Muy bien Muy bien Trander Mira, mira, mira Tentaculitos En el siguiente vaqueo Si Si me puedo volver andando Y tal Con tranquilidad Os comentaré Como va la seguridad De ya hoy Como hago con todos los campeones Y ya está La duela es como mini reset Autotack ¿Vale? Cuál hace el daño que hace Es un mini reset Autotack Trae la R en la boca Loco Trae la R en la boca Loco Se lo matan No puedo creer Que lo vayamos a dar No son a kill De Dream No Se ha escapado Se ha escapado Too much Too much La E no hace daño O sea La E simplemente Si la tiras a un minion No le hace daño Con lo cual No la tiréis Para farmear Porque no le voy a hacer Básicamente Eso sí Eso sí La boquita Vamos a darle aquí Un poquitín De caña Compañeros Además La E le hace Un mal daño Cuando le pegamos Al Al espíritu Como se Joder Tío En serio Por favor ¿Qué pasa? Me están troleando Loco Uf ¿Cómo está? Si no fuese Los que tienen Su yugar Me tiraba A matarlo Otra vez La boquita Loco Mira cómo está pillando Daño ya Veis que Ciertamente No he hecho nada ¿No? Siempre te está farmeando Y cuando voy a hacer Un par de trades buenos Es decir No forcéis Tradear gente Porque si sale un trade mar Y os quedáis Fuera de línea Y Y Y Y os quedáis Atrás de farm Y os puede hacer Uno contra uno Fácilmente Va a ser complicado Que os recuperéis Si lo hace bien El tío ¿Vale? Con lo cual Habéis visto que Me ha matado Antes El Lee Pero yo ya llevaba Buen farmeo Tenía el bacteriófago Iba por delante De trender Con lo cual No he tenido problema Entonces siempre Intentar asegurar Esa situación De gente Que si pasa Algún imprevisto Pues no pasa Que no te afecte Tanto Madre mía Loco Esto es cachondeo Vamos Vamos a comprarnos Bota Si se está hinchando Bueno El Fee También se está hinchando Pero La Borlane Va fina ¿Sabes? Botlane La Bane Va fina Y el Lidon Mira esto Me voy a pedir al suelo Por mera curiosidad Lo digo en serio No por flamen Por mera curiosidad Que a mi la verdad Que a normal Me la suban bastante Perderla Hombre no quiero ganar Porque ya dice Pero a ver Son Son plata Plata Oro Oro No sé Oro Los suyos La Bane Platino No sé Es nuestro elo O sea Son nuestro elo Y los otros También son nuestro elo No sé Porque Están perdiendo Tan hardcore Correctamente Vale Vale, vale, vale Uy Cuando dan rango máximo A un gustito Siempre Vosotros mirad Donde están saliendo Vuestros tentáculos E intentar pelear Cerca de ellos ¿Vale? ¿Veis que tengo uno Ahora aquí en mi arbusto? Pues si me tengo que pegar Contra Andel Intento moverme Hacia el arbusto Para poder pegarle Con esto ¿Vale? Es la idea De Mira, es que Lo malo es que Gasta mucho Manda gente Vale, está muerto Tres Venga, hasta luego Madre mía, loco Uno Van a tirar Surrender Gente Yo no puedo hacer nada Contra esto Yo si tiran Surrender No puedo hacer nada O sea ¿Qué quieres que te diga? Hele next Bien, venga Dos kills Vamos, vamos, vamos Poco a poco gente No tilteemos Macho, estoy falliendo todo Me estoy fundiendo el mana En fallar todo ¿Veis? Por eso Si esto lo vengo a hacer en él Y me quedo sin mana Me revientan la cara Bueno, si vamos a hacer Blood de la torre No me lo creo Ahí va Voy a pirarme Porque me mata ahora, eh Todo por empanármelo eso A ver La R de la OI A ver Vamos a empezar La pasiva Y la OI va provocando Tentáculo ¿Vale? Entonces Los tentáculos Hacen daño Es decir Los tentáculos Tienen No vida propia Pero digamos que Obtienen cualidades Conforme nosotros Vamos utilizando Nuestras habilidades Con la Q No hace nada ¿Vale? El daño Del golpetazo Que es El daño Del calamar Aumenta un 30% Y bueno La Q Lo que estáis viendo Es como Un smash Un aplastón Con el tentáculo Que lleva Y la OI Que hace Hace daño Simplemente Muy simple La W El siguiente ataque Básico Y salta Hacia su objetivo Es como un mate Por así decirlo Y la C Pues Estas estadísticas De daño ¿Vale? La E Cogemos el espíritu De la víctima De la OI Y le hacemos Le vamos haciendo daño Ese daño Le quita un porcentaje De su vida Obviamente No tendría ningún sentido Que matases a el espíritu Y lo matases a él Y Tiene un rango Digamos ¿Vale? Si esa persona Le sale del rango Del que tú le sacas El espíritu Le cae una maldición Tú no lo puedes seguir pegando Pero le cae una maldición Y esa maldición Es que cada X tiempo Le va saliendo un tentáculo Que sí que tiene vida propia Y que va a intentar Atacarle Y pegarle Con lo cual Con lo cual ¿Qué? Espérate Que ahora Se me quiere poner aquí A pegarme el nene Si tiene una ulti Me revienta la cara Con el S Voy a seguir baitando Mira, mira, mira Uy, se guarda Ahí se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Y no se puede evitar No llegas, eh Pues sí Uy, ha faltado Que dices La E Loco, no puse No puse, no puse Loco, loco No puse Compañero Me cago en su madre Que mejor Joder Y ahora O sea Con lo que saqué a este tío Le friseo la línea Y ilumillo la vida ¿Sabes? Pero me ha puseado aquí entero Tú, que rabia Mira, ahora está aquí el lío Me cago en esto Me cago Si fallo la vez Estoy muerto Madre mía Eso es lo que os he dicho Gente Eso es lo que pasa Con Ilaoi Simplemente Ya está Eso es lo que pasa Uno contra dos O sea, es que es así Es así No terminé de explicaroslo Pero ahora seguiré contando Cómo funciona Ilaoi Eh, vale La E Lo del espíritu Eso, vale Luego la R La R Ilaoi golpea a su ídolo Contra el suelo Inflige 200 Su ídolo es la mierda Se quema en la mano Ehm Inflige ese daño Físico al enemigo cercano Además Aparecerá un tentáculo Por cada campeón alcanzado Es decir Si yo solo tengo a Trandel Aparecerá un tentáculo Más los que yo tenga Por la pasiva Eso es independiente Pero si, por ejemplo Yo le he cogido el espíritu Pues el espíritu cuenta Como otro tentáculo Como otro campeón Con lo cual Tengo dos Dos tentáculos Que ya van a salir de ahí Más todos los demás Que siga poniendo Vale Entonces Esa sería la gracia Con lo cual en TINFA Si tiras una buena R Porque obviamente Tienes que estar A un rango decente No se va a tirar Desde tu casa Eh Si tiras una buena R Pues puedes simplemente Destrozar la TINFA Como he visto Lo que he hecho yo En el 2 contra 1 A esto O sea Partirle la cara Pues eso Uish Por aquí Vamos pegando un poquitín La boquita El estera va muy bien Y ten que Que nos vayan ayudando A A A mantenernos Con vida Porque La La W O sea Al impactar con Con el tentáculo Y todo Cuanto más daño hace Más te cura ¿De acuerdo? Entonces Y cuantos más objetivos Pues obviamente Eso ya una regla De tres Te vas a morir Amigo Quería asumirla ¿Eh? No Loco ¿Pero cómo te has tragado Esa baiteada? Se muere Se lo hace Ya puedes correr La boca Loco Yo no sé si me hago a este Que Trander si Si no Trander Pues a la botlane La están partiendo ¿Veis? Se ha salido Pero Ahora intentadamente Le cae una maldición Si tú le quitas Toda la vida A su espíritu La maldición Le cae igualmente Con lo cual Si ves que el tío Te puede reventar El espíritu Pues salte del agro Que va a ser mejor Si le vas a comer La maldición igualmente No recibir daño Y enfrentarte a tu maldición Que recibir daño Y enfrentarte igualmente ¿Sabéis? Cuanto mejor salga ganando Pégate Acércate Entra siempre La Q posicionaros Para darle Tanto al enemigo Como a su sombra ¿Vale? Para hacerle El máximo daño posible Ahora me voy Bastante bien farmeado Llevo buenos ítems Podría haber farmeado Bastante mejor La verdad Y la A tiene un CD Bastante bajo Lo estáis viendo ¿No? Con lo cual Ahora si cojo Y lo vuelvo a enganchar Pues le vuelvo a meter Otra de estas Y le sigo partiendo la cara Más daño ahí Para el body Está ahí Lee Pero ahora Como habéis visto Yo creo que ahora mismo No voy muy sobra de maná Me va a venir Lee Segurísimo Y Fiza a lo mejor también Tú no me haces Compañero O sea No te flipes Porque tú no me haces Yo podría haberle pegado Un poquitín Vamos Voy a juntarme Con mi equipo Voy a ir a por donde van Igual puedo Hasta hacer Puedo hasta Hacer algo Para coñas Loco pero Pero ¿Cómo se puede Tear tan poca cabeza? O sea ¿Cómo se puede Tear tan poca cabeza? Tío Yo estoy flipando Lo juro O sea Yo estoy flipando Tío No, no, no Por favor No leéis No, no, no No, no No, please No, please Loco Yo veo gordísimo Gente Las cosas ¿Cómo son? Ahí va Joder Estoy fallando Todas las cubes Vale El top El top Me la van a tirar Pero si quiero Intentar hacer algo Tengo que sacrificar La tople Bueno No salteando No salte Estoy yendo yo Con unas ganas De cosas Que no puedes hacer Pero ¿Cómo es posible Que estoy fallando todo? Bueno La verdad es que Bain tiene bastante movilidad Pero aún así No es Vale Voy a hacerme Armadura Porque Bain me va a partir En 8 partes Me va a reventar la cara El top Lo tengo que perder O sea Es que no puedo No puedo dejar Que tiren toda la base entera Porque esta gente La habéis visto Que aún yendo ¿Cómo van? A ver 0-11 1-6 1-5 2-3 Se siguen pegando ¿Sabes? Con lo cual No puedo dejarlo solo Son como críos No puedo dejarlo Si no se pegan Por lo mismo Exactamente lo mismo Estoy intentando Mi mejor Chicos Estoy intentando Lo mejor que puedo Chavales Pero es que Si no se puede Si la gente No puede su parte En verdad Esta partida Solo tienen que haberse Dejado que arreglear Yo esto lo que arregleo Fácil Lo que arregleaba Ahora no Que la ven como va 4-2 6-3 12-1 Va así ¡Va! ¡Los hermanitos! Esto a lo mejor Lo vuelo y todo Voy a intentar hacer Un poco de presión Pero vamos Venga Hasta luego Nos vemos luego Nos vemos En game allí A ver Ahora lo leo What the fuck Yo whatever Lo defiar Cojones No entiendo nada Loco Esta gente No puede ser No me jodas No toquen Los cojones Voy para allá Pero es que si Esa Yo A ver Si alguien de vosotros Alguna vez en su vida Ha hecho esto Porque yo que recuerdo O sea Como no fuese Cuando fuese nivel 10 No lo recuerdo Cuando te han matado 20 veces Que te sigas pegando En línea contra el mismo tío Cuando ya has visto Que te lo han matado 15 veces Pero no te das cuenta Que te está reventando La puta cara Loco No te das cuenta Que te está partiendo La cara Compañero Lo que pasa es que Este va hinchadísimo Y no tengo nada de MR Y me parte la cara Oh No puede ser Estaba haciendo la animación Loco Como es tan falso Tío Lo habéis visto ¿No? Buah Chaval Estaba haciendo la animación Ya Acaba la animación Auto instillado Of Q And you'll kill him Mira loco No me toquen los huevos No me toquen los huevos Si me la voy a tirar Lo que está tirando Era el W Creo yo ¿No? Está haciendo el reset Era el W No se puede hacer nada Que impotencia gente Que impotencia loco No está nada Pero como se puede ser Tan tonto loco Como se puede ser Tan tonto Esto se me lo guste Pero segurísimo Buah Vaya tela Loco Vaya tela Loco Backgame Ay Dios mío Bueno gente Estoy O sea Esta partida Ha sido lo más alto Que he jugado en mi vida Luego habrá gente Que luego estos Son los que llegan Y dicen Pero es que En mi elo Me toca gente Que flamea Y que son trolls Pero luego yo Soy buenísimo Y uff Que mala hostia Que me da un coraje Pero bueno gente Esto es lo que toca Una partida así Otra También Otras no Otras también Y también Esto es el lol Así que bueno Espero que así os haya gustado Intentad hacer lo mejor que es posible Pero ahora ya empezó el instituto No pude estar todo el día Grabando lives Y eligiendo los que más me gusten Porque No puedo gente Así que bueno Espero que así os haya gustado Que lo entendáis Y muchas gracias por estar ahí Espero que vuestra vuelta Con el instituto De más haya sido buena Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Un saludo invocadores ¡Gracias! ¡Gracias!